Bajo el concepto de profundizar en los grandes valores que ofrece la interculturalidad como medio para entablar el diálogo y fomentar la inclusión, en 2002 fue declarado el 21 de mayo como Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. La Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas de la Secretaría de Cultura Federal señaló que el respeto por la diversidad cultural fomenta el diálogo intercultural, la diversidad y la inclusión, así como la unión social y la paz, y celebró la riqueza que México tiene al respecto. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura publicó que la diversidad cultural es tan necesaria para la humanidad como la biodiversidad lo es para la naturaleza. En su mensaje para esta fecha, la directora general de la UNESCO, Audrey Azulay, anotó que la conmemoración de este año llega en un momento de incertidumbre y preocupación, pues el cierre de múltiples espacios dedicados al arte ha conducido a la contracción del espacio cultural.